¿Cuál es el Jueves Santo en Panamá? Normalmente en Semana Santa lo uso para descansar. Mi tradición de Semana Santa, bueno, Jueves Santo, prácticamente es Jueves Santo en la noche, desde que estoy acá en Panamá, es irme a la playa, pasar el Viernes Santo totalmente en la playa, tranquilo, con mi familia, amigos, relajado, comiendo, me gusta acampar, estar en contacto con lo que es la naturaleza y con todo lo que Dios creó y guardar reposo y guardar entonces el cuidado que es muy bonito eso, guardar el reposo y el respeto necesario. Hay mucha gente que sí se van, toman y esas cosas, eso puede pasar por un jueves, un sábado, pero el viernes totalmente para estar tranquilo con familia y amigos. La verdad creo que los últimos tres años me he ido a Bocas del Toro a pasar la rilada, un poco en playa, descansar, qué te digo, turistear un poco internamente y este año haré lo mismo, me iré a Bocas del Toro. Ok, mi tradición en Semana Santa es, yo soy chiricana de origen y mi papá es Agua Dulce, entonces mi tradición siempre ha sido visitar a mi familia en Chiriquí o a veces voy a Agua Dulce y voy a la iglesia con mi tío, con mi mamá, después hacemos la caminata, entonces normalmente eso es lo que yo hago en Semana Santa, no es que me voy de fiesta, no, nada de eso, a descansar, a pasarla con la familia y a reflexionar un poco, ¿no?